Día 3. Parque Natural de las Salinas del Cabo de Gata, Ramblas de las Amoladeras y Ramblas de Morales, Faro del Cabo de Gata. Hoy era el día especial para aves, tanto de humedales como esteparias. Nos levantamos con muchas ganas y pronto hicimos la primera parada en el Observatorio de las Salinas del Cabo de Gata. Había una luz mala, casi a contraluz, pero las aves empezaron a moverse muy pronto, flamencos. Grupos de 30 o 40 se encontraban en medio de las salinas. Se distinguían individuos jóvenes y adultos muy claramente. Uno de ellos solo metía el largo cuello en busca de pequeños crustáceos, insectos o algas filtrando el agua con su pico adaptado. También un poco más cerca, un grupo de gaviotas picofinas. Chapoteaban sobre la lámina de agua, alterando una mañana tranquila. Y una cibuñola, muy confiada, bastante cerca de nosotros, buscaba alimento pasito a pasito. En medio de la laguna había una barra de arena, sobre la que se agrupaban algunos archivebes y correlimos, difíciles de distinguir. Pero la sorpresa apareció a pocos metros, un peche azul, con ganas de jugar al escondite entre unos carrizos. Para abrir el día no estaba mal esta primera incursión. Ahora nos dirigimos a otro ambiente diferente, una llanura esteparia en la rambla de la moladera. El objetivo eran las gangas y los alcarabanes. En medio estaba compuesto por arbustos de media altura, resistentes a la salinidad, distribuidos en una rambla que desemboca en el mar a pocos kilómetros. Solo una cobujada montesina fue el balance de la visita a esta zona. De modo que buscamos otro lugar más favorable a las aves, la rambla Morales, más próxima al mar. Con unos caminos más acondicionados pudimos llegar hasta donde nos dejó el agua. Primero los chorlitos jarambolos y chorlitos dorados aparecieron en medio acostados en una duna bien protegida por la vegetación. Ocultos por la excelente mimetización se dejaron ver un rato para el disfrute de la gente. Entre los matorrales se movían fringílidos, en este caso un bando de verdelones muy vistosos colocados cerca de nuestro vehículo. Continuamos la marcha por estos laberintos de caminos al cauce de la rambla. A la vista del caudal que presentaba nos dimos media vuelta. Y en un charco en medio del camino nos encontramos a las mejores observaciones. Un pardillo solitario, camachuelos trompeteros, una pareja bastante confiada, aunque es de África, cuenta con pequeñas poblaciones en estos paisajes áridos del sureste peninsular. El pico corto y rosado es el aspecto inconfundible de este pájaro. Además, un grupo numeroso de jilgueros venía a beber con más miedo que sed. Incluso se vio a un verdelón dándose un chapuzón, limpiándose los parásitos y sacando brillo a sus alas. Tras esta sesión teníamos más que cubierto el día en cuanto a aves, pero no hay que cerrarse a novedades. Así que comimos en la preciosa playa de las salinas del Cabo de Gata. Al norte las salinas y la sierra del Cabo de Gata, y al oeste la ciudad de Almería. Al este el faro del Cabo de Gata y al sur el mar Mediterráneo. Mientras dábamos cuenta de nuestros bocatas, observamos un alcatá cicleando como plegaba balas y se lanzaba al mar desde cierta altura. En el mismo lugar un par de charrones patinegros volaban en línea recta hacia la torre de vigilancia. Volvimos a la salina del Cabo de Gata, a otro punto de observación diferente. La cantidad de agua era mayor y había menos barras de tierra firme. A esta hora la riqueza de aves era significativa. Espátulas, gaviotas reidoras, gaviotas picofinas, zampullín cuallinegro, correlimos, caravanes, carcetas, azulones, silbones. No obstante, los flamencos eran las especies dominantes con diferencia. Había varios grupos e incluso algunos individuos comiendo solos. Me llamó la atención ver los bailes de los flamencos. Levantaban el cuello a la vez que con elegancia y bajaban el cuerpo con una dulzura exquisita. El color rosa en su cuerpo, con algún tono negro, dibujaba una silueta inconfundible. En un momento, alertados por algún motivo, levantaron el vuelo. Pero corto, parecía a cámara lenta, cruzando por delante de todos los pajareros. A corta distancia del observatorio, se le daba una caseta donde descansaban varias garcillas bolleras. Todo indicaba que se convertiría en su dormidero para hoy y seguramente los días siguientes de diciembre. La última parada del día era en el faro del Cabo de Gata y en el arrecife de las sirenas. Está situado en la parte más al sur del Cabo de Gata. La poca luz no me invitaba a ver muchas aves, todo lo contrario. Alrededor del promontorio se concentró mucha gente para disfrutar del precioso atardecer. Nos sentamos durante un tiempo y el sonido de las olas con los últimos rayos de sol nos elevó. Aunque la presencia de algunos bancos de nubes desdibujó la espectacular puesta de sol. A lo lejos se observaba un pequeño silote, comunicado aún con tierra firme, que formaba el arrecife de las sirenas de escarpes verticales que eran antiguas chimeneas volcánicas. Fue el broche final a un día inolvidable. Día 4. Desierto de Tabernas. Último día de la excursión. Cambio a un ambiente radicalmente distinto, el desierto de Tabernas. El lugar donde se rodaron muchas películas del Spaghetti Western hace unas décadas y actualmente es un parque temático donde descubrir los detalles de las producciones cinematográficas. Estamos en uno de los medios más áridos de Europa, con precipitaciones escasas y temperaturas muy elevadas. Ubicado entre la Sierra Nevada y la Cuenca de Guadix. Las formas de relieve son características de este clima, cárcavas y barrancos, que dan lugar a abadlans o tierras malas. Los materiales que forman este relieve son de naturaleza blanda, arcillas, margas y de naturaleza dura, calizas. Todos originados en una cuenca marina con cierta profundidad en el final del Terciario, cuando el sur de la península estaba ocupada por el mar. Tras la retirada marina, la elevación de las véticas, el reajuste de los medios sedimentarios de la zona y la implantación de la climatología actual dio lugar aquí a esta geomorfología desértica, provocada por aguas de arrollada y la presencia de materiales blandos con algunas intercalaciones de material duro. En algunos estratos observan pequeños pliegues asimétricos, que pudieron ser provocados por terremotos durante su formación. Estos depósitos se llaman sismitas. Una vez dicho esto, sobre la geología, la presencia de bebés por el camino que hicimos, por el cauce de una rambla que llevaba algo de agua tras las lluvias de los últimos días, fue francamente anecdótico. Un roquero solitario en la cima de un cerro, que parecía cazar algún insecto al vuelo. Una collalba negra moviéndose de un lugar a otro. Un grupete de gorriones comunes dentro de una isleta con unos cuantos tarais. Una lavandera cascadeña en un hilito de agua con una curruca cabecinegra. Una pareja de palomas bravías, de las que pocas quedan en el medio sin domesticar, con el uvispillo más blanco. Y un cernícalo sobrevolando. Y poco más. Continuamos caminando aguas arriba de la rambla, o guadis observando la lámina de agua impregnada de un tono rojizo muy llamativo. Unos metros más arriba desapareció el arroyo, y se abrió el valle con una importante amplitud. En sus paredes buscábamos mochuelos u otras aves de hábitos parecidos. Pero descubrimos una geología espectacular, de barrancos grises, con paredes de distintos tonos, cortados por cárcavas remontantes y todos sobre un paisaje de poca altura, agrietado por una red de canales y de cauces, sobre el que vive una comunidad de plantas endémicas y particulares de especial protección. Así terminamos nuestro camino, desde un punto alto donde divisamos el complejo desértico desarrollado en todas direcciones. Mi mirada se perdió en un cerro desnudo a lo lejos, sin vida aparentemente, pero que me transmitió lo frágil y lo vigoroso que puede ser un terreno yermo. Retiré la retina del desierto y me encontré con la realidad humana. Un grupo de compañeros, amantes de las aves, que se habían convertido sin quererlo en unos amigos, donde pudimos compartir experiencias vitales y aprender unos de otros. Quiero dar las gracias a Manu y Mario por sus explicaciones y su pasión por el trabajo. Hasta la siguiente excursión. Adiós.